¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¿Qué le pasa? No, el Marsal, que ahora os gusta. ¿Qué le pasa, Pec? No, el Marsal, solamente. ¿Os ha pasado una oveja? Están... están... ¿Están pastoreando? Eh, sí. ¿Sabéis lo que me gustaría? ¿Qué? Que no sé si... Si tal, que nos den dinero cada vez que vendan la gente a limón. Eh, estaría bien que un porcentaje se quedase en casa, ¿no? Por el uso de nuestro establecimiento. Sí. Básicamente. Aunque todo esto... ¿Tenemos un apartado de dinero, no? ¿En el este? Eh, sí. Voy a mirar. No hay que hacer ca business. No hay que darle atención. Vale. Vale. Pues me he quedado sin 7 dólares. Intuyo que el dinero le llegará a esta mujer, ¿crees? Cantidad guardada. Ah, no, no, no. Es que... ¿Le llegará a esta mujer? No, no, no. Ella... Supongo que será como yo lo veo en el... En el... En el hospital también hay un banco. Y yo no veo depositar, ¿sabes? Yo sí veo depositar. No, no, no. O sea, aquí sí. Pero me refiero en el banco. En el... En la clínica. Ah. En la clínica no veo depositar, sino veo banco. Yo... Claro, yo en el servicio también veo banco. Pero aquí no. Voy a preguntarle a ella ahora. ¿Está con las cabriñes? Lo que sí. ¿Me haces un favor? Dime. Vamos a un caballo. Y me quedo yo en el caballo. Es que... Tengo como... Como... Una necesidad ardua de... De pensar. Bueno, pues... ¿Cómo voy a mear encima de un caballo? Bueno, te sorprendería lo que hace la gata. Aunque sí. Ahora que lo dices me estoy meando. Así que voy a estar en esa esquina meando, ¿vale? Vale. Luma, protégele. Luma, protégele. Vale. Luma, protégele. Luma, protégele. Luma, protégele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están aquí, necesitan los estos. Están ahí con el caballo. Igual va yo con el perro, pero aquí están. Vale. Estoy por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se preocupe, no se preocupe. Cada medicina da igual cual, os la dejo a 5. Ya, denme 4 el pago. Vale, para cuando se ponga malo, ¿verdad? ¿De seguro? Posiblemente. Pues... Ahí está. Vale. Es que lo que pasa es que me paro enfermando y eso que me baño. Lo hago como todo. Sí, de todos modos... Tienes que comer mucha vitamina. Sí. Estoy cansado de irme a cuidar, todo es demasiado. De todos modos, le digo lo que le dije cuando le conocí. Si ustedes van a Strawberry y piden ayuda a la población para que yo les auxilie... ¿Sabes? Aunque no... Aunque no estén... ¿Me entiendes? Sí, sí. Eh... Yo sin ningún problema puedo pasarme en Strawberry y dar mis servicios. Sí. Lo más que todo es que no le voy a llamar para una enfermedad, para que se me pongo a arrojar. Me traje de enfermo y se puede arrojar. O sea, me enfermo y me pongo a arrojar y trato de tener que ir nuevamente hasta el médico a curarme. Prefiero... Ah, bueno, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vale, pues entonces sí, vamos a mi clínica, que es donde tengo todo preparado, y se la doy, ¿vale? Perfecto, voy para ahí, voy para ahí. Alex, ¿tu cabello es este? Sí, macho. Vale, pues vamos de camino. Uy, vea. Este no es, ¿verdad? O sí. Esta mierda. Vale. Vale, vamos primero al banco, que es donde tengo... Vente, 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 vente. Va. No te llevan por ahí las cabritas. Lleva el jabón. Vale. 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 Vente. Vente. Vale. 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 Vente y P... Vente. Vale. 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 Que le salga et pleines de salvación. Lo... Bueno, de lakomite. ¡Ah! 10, 15, bend. 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 Esos dos estaban intentando No, dos caballos intentando procrear No contaba con ella Si el Marshall está enfadado Por aquí es por donde se va a estar el guerrero Si esto te contesta Vamos a seguir lo que creo que va al mismo sitio ¿Es aquí donde está el Marshall, compañera? No he visto Vamos a ver Yo me he quedado cerquita del caballo, no va a ser Si ¿Dónde está el jefe? Se supone que estaba por aquí El strawberry es grande Si, o sea No dejéis los cabellos solos No, a ver, obviamente A ver Pues... No sé Yo tampoco la verdad Ahí delante Si, voy a buscarla No sé Que vaya gobernación Si, si, voy a hacer eso Muchas gracias ¿Han encontrado algo? No No Es que no lo he visto por las calles, tampoco ¿Qué ocurre? Que no lo he visto Que no encontramos en la casa No sé, voy a registrar alguna casa, ¿eh? Si, porque tendría que estar por aquí ¿Algún edificio a lo mejor? No sé, pero yo no lo he registrado nada No voy a hacer que me echen a broma La casa de campo Que es lo que hay justo enfrente Bueno, voy a probarlo entonces No sé si lo suelo ¿Marfan? No Nada ¿Jafé? No ¿Jafé? Ah, sí, con el de la señora. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. He escuchado el rumor de que ustedes venían para arriba, y claro, yo no sé por qué, pero cada vez que tú estás por alguna zona de por ahí, aparece la señora. Ya, ya, me he dado cuenta. Entonces dije, me voy para arriba, por si acaso. Por algún caso, no habrá... Oh, oficial, ¿está bien? Sí, ya acostume, no se lo pongo. Lávese la cara, tiene lleno de barro. Por algún casual, no habrá visto un hombre asiático con gafitas. Ah, no, no. No, yo no vi a nadie así. Vale. Por cierto, ¿cómo se llama Sormann? Chaco. No, no, no. No, no, no. Literalmente no. Viene alguien por la entrada. A ver. ¿Qué te ha pasado en la cara, Alex? Estoy lleno de barro, nada más. No. No. No, no. Yo te veo bien, eh. Yo estoy un poco social que hay problemas. Si. 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 Es que lo de doctores corruptos me interesa, ¿sabes? Porque solo hay uno, que yo sepa Te he rumoreado que no se está preguntando acerca de doctores y serios corruptos Y claro, los doctores no tal, pero tampoco Se rumorea que a mí se ató a velocidad a Valentine A Valentine, venga Alex, date prisa A Valentine Yo no he tenido tiempo para ser corrupto a la verdad Entre las cabras, las drogas y todo eso Mucha corrupción no ha podido haber, por mi parte Yo lo más cercano a la corrupción que he hecho Ha sido ¿Vender a los indios? A toda prisa, Valentine Mega ondios Esto va a ser un recorrido de la hostia Esto está siendo... Jugar al gato y al rato Sí, pero como comprenderás Si además están diciendo las mujeres del pueblo que no se le veía muy contento Es que algo ha encontrado Y no es que seamos muchos serios ahora mismo ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No es que precisamente seamos como que 500 serios, o sí ¿Hay algún compañero vuestro que haya hecho algo? No que yo sepa, o sea, a ver Los compañeros que más estamos últimamente son el... Su hermano La chica de siempre Nosotros dos Y el pavo ese que me cae tan mal Que me llamó la atención Ese So... No, que yo sepa Ah, y se han enterado estos que eres ruso ¿Quiénes? Los polis ¿Cómo se han enterado? Porque me han preguntado Tipo que si tú tenías alguna relación aquí con alguien y tal Y yo les dije No, pero si él es ruso Sí Si él viene de Rusia, ¿sabes? A esa señora no le conoce absolutamente nada Y me dijeron Ah, vale ¿Para dónde es? Vamos a ver Ya te llevo yo Entonces pues eso Oye, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime ¿Por qué antes me habías preguntado lo de Luna? Porque se me ocurrió una cosa Pero como soy tonta Igual te suena tontería Dime Ella se apellida Black Sí Su apellido literalmente es negro Sí Y sus padres huyeron de aquí También se apellida Flores y no por eso es una petunia Ya solo dije que puede que la señora haya querido ir a por ella por el tema de que se llame así Ah O porque a lo mejor su padre la lió en el pasado Que no lo sé No Vale, vale Eso no Conto la historia O sea, por obvios motivos no voy a contar Porque Privacidad y tal Pero Claro, claro Pues entonces nada Descarta Solo era por eso, no por otra cosa Vale, vale No, digo Como me dijeron que me fuese Dije Todavía hay algo más Era porque no querían que Tipo te pusiese nervioso ni nada Pues el efecto que consiguieron fue el contrario, la verdad Ya, a ver Joder Encontrar al Marshall es como encontrar Te lo he dicho Al gato y al ratón No, la gorda es más fácil No, sí, sí Se le insulta un rato y aparece Solo que la próxima vez que le insulte tendrá una escopeta Madre mía No hay suerte encontrándole ¿Dónde está yo? ¿En la taberna? ¿Dónde es mierda? ¿No es ese de ahí? ¿Habéis visto a John? ¿Quién? ¿De cuál? A John John tiene un cagado a John Negro con la cara No, esto es... Sí, es verdad No hay un par de hermanos No, ese es Alex, creo No, aquí sí Vale Bueno, John Pero ¿Dónde coño está el Marshall? Eh... Como no... Estamos todos buscando al Marshall A lo mejor mirando en algún edificio Sí, vamos a mirar Ah... Ah... Bueno... Todo bien ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? Nada... No está aquí tampoco, ¿no? Yo acabo de llegar Yo acabo de llegar Que como... No me dijeron nada Pues el Marshall Se supone que está por aquí Investigando algo Sí, por eso digo Mirar edificios La taberna La tienda Cualquier cosa Pues el Marshall O le gusta vernos correr como...